¿Cuál es el significado de venir a visitarnos este día 2 de noviembre? Pues el significado es que cada 2 de noviembre es lo que se celebra el Día de los Disjuntos. Pues ese día nos reunimos la mayoría de las personas a visitar a nuestros seres queridos. Pues este día es muy especial para todo el mundo. Mi mamá murió de Alzheimer y mi papá murió de una picada de araña violinista. Bueno, pues aquí recordando los bellos momentos de las personas que ya nos dejaron, que se adelantaron en el camino. Pues aquí ahorita venimos aquí a estar con mi papá y mi mamá. En esta fecha es tan especial. Pues le traemos, pues a mi mamá le gustaba mucho lo que es la sandía, cacahuate. Le gustaba mucho andar suzuluqueando, decía ella. Con sabritas, sodas, cacahuates. Tradiciones de ellas, ¿no? A ella le gustaba, entonces es lo que traemos ahorita para comer aquí con ella. ¿Es toda la familia a la que está presente? Sí, ahorita aquí estamos, pues estamos, mi hermana, mi hija, mis nietos ya de ella, ¿no? Nietos, bisnietos, mis hermanos aquí, están aquí ahorita. ¿Cada cuándo vienes tú al Panteón a ver a tu gente? Pues cada año, porque nosotros nos dedicamos a la venta de flores aquí en el Panteón del Palo Verde. Tenemos más de 40 años, tiene mi familia y mi mamá tiene más de 40 años vendiendo aquí. Y pues cada año aprovechamos y venimos a limpiar la tumba de mi tío, echarle agua, unas florecitas y dejarle unos dulces ahí. Era un niño, ¿no? Cuando él falleció. ¿Y qué significa traerle dulces? Pues más que nada, pues como es que pudiera ser una tradición, pues no es más que nada. ¿Y ella es? Ella es mi sobrina. Ella es su sobrina que le dio la idea a los dulces. ¿Por qué se te ocurrió los dulces, mija? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jimena. Jimena, ¿cuál fue tu idea de traerle dulces a este? No sé. ¿No sabe? Es que le estaba comentando que era un niño cuando falleció. Yo digo que por eso, ¿no? A aquel niño no le gustan los dulces. Así es. En esta tumba está mi hermano, Vico Eulogio Félix. Vine a visitar a mi madre, a mi padre, a mis tres hermanos, porque tres son los fallecidos, a mi hijo. Y es tradición cada año traerle yo estas coronas hechas por mi mano a cada uno de ellos. De diferentes colores. ¿A quién tienen enterrados a ustedes aquí? A mi mamá y un hermano y una cuñada. A mi mamá y una puñada están todos tres. Sí, oiga, ¿qué significa para ustedes traer coronas, flores, algo de comer a todos los deudos? Pues yo traigo a mi familia, pero se me hace muy bonito a mí, por recordar a mi mamá en este día, para sentirme bien. Me siento bien y además se cuenta la familia. Y aquí trajimos puras flores, las dos de la oraza y puras flores. Pues es algo muy bonito que ya tenemos por tradición desde nuestros abuelos que son del sur. Y pues nos arraigaron esa tradición, estamos en esa tradición. Y aparte pues porque es nuestra familia directa la que está aquí precisamente, pues es recordarnos de esta manera, haciéndoles un pequeño altar para recordar lo que a ellos les gustaba, lo que ellos comían y compartirlo y levantar ofrenda con ellos en la tarde. ¡Gracias!